Me voy para México. Una de las rutinas que más me mastigia es tener que arreglar la maleta. Pero bueno, ¿y saben para qué voy? Voy para una cosa que me encanta. A mí no me gusta, a mí no me gusta. Tenemos una reunión en el TEC de Monterrey, la universidad donde yo trabajo, del grupo de profesores que es llamado Faculty of Excellence. Somos profesores de diferentes partes del mundo que nos vamos a encontrar, que estamos trabajando en el TEC y vamos a reunirnos, a compartir experiencias, a contar qué es lo que estamos haciendo, a potenciar trabajo entre nosotros. Espectacular, gran programa el que voy a tener. Y por supuesto allá voy a editar un par de charlas asociadas con los temas que a mí me encantan. Urbanismo social, liderazgo público. Les cuento que yo soy el director de un centro que tiene el nombre más bonito que puede haber, el Centro del Aprecio por lo Público. Todas esas cosas son las que yo hago allá en México. En el TEC de Monterrey. ¿Quieren saber más de mi trabajo en el TEC? ¿Quieren saber de todo lo que yo he enseñado en la vida? Con todo el gusto háganme las preguntas que quieran. Recuerden, mi orgullo, mi orgullo es ser profesor. He sido, soy y seré.